Bueno, pues segunda victoria consecutiva, está en una cancha muy difícil contra el Fuenlabrada, equipo de arriba. ¿Valoraciones del partido? Claro, aquí es muy complicado ganar y hemos cumplido y estamos muy contentos, pero ahora hay que concentrar en miércoles que jugamos a casa contra la Andorra, que podemos disfrutar hoy de esta victoria, pero mañana volver a entrenar y preparar para la Andorra. Un punto clave del partido ha sido el segundo cuarto, donde habéis conseguido una ventaja casi de 14-6 puntos en apenas 5 minutos. ¿Cuál ha sido la diferencia al resto de partidos que nos ha visto esta intensidad? Bueno, nosotros no jugamos la vida cada partido de hace jornadas y nosotros no tenemos opción en no salir concentrados, duros y tensos y yo creo que hoy hemos hecho buen trabajo desde el minuto uno, hemos jugado constante bien atrás y ese es el resultado. Un hecho muy difícil es que habéis conseguido mantener la ventaja esa de 10 puntos, sobre todo en el tercer y último cuarto al Fuenlabrada, equipo de arriba. Aquí especialmente es difícil que ellos no se metan en partido porque muchos partidos están perdiendo de 12-13 y al final han ganado. Nos pasó lo mismo en casa, pero hoy no hemos relajado ni un minuto. Sí, bueno, hay que pensar primero en el jueves, creo que es el partido, entonces hay que tratar de prepararnos aún mejor para eso y defender. Como digo, Murcia es un lugar muy difícil de ganar y ellos están jugando muy bien ahorita, así que hay que prepararnos mucho mejor, lo que hicimos estas últimas dos semanas. Gracias. Bueno, escucha crítico Paco, no sé si hay ciertas dudas dentro del vestuario con estas tres derrotas o si da todavía más chance para mejorar. Sí, pienso que tenemos demasiadas oportunidades de mejorar, la verdad que, como digo, al defender es algo que nos da energía para anotar puntos, entonces pienso que debemos de regresar todos a pensar de esa manera y no jugar individualmente, sino jugar en equipo y tratarlo de la mejor manera posible para ganar. ¿Puede ser que estéis teniendo un bajón físico en este tramo final de temporada? Bueno, puede ser, pero pienso que nuestro preparador físico hace muy buen trabajo con eso y nos mantiene al margen de lo que tenemos que hacer físicamente, entonces yo en lo personal me siento bien y pienso que a mis compañeros también, solo hay que tratar de defender más. Bueno, ha sido un partido muy duro, como sabíamos, venir aquí a Fuenlabra a jugar y contra un gran equipo y además en el estadio este que apretan tanto, pero yo creo que hemos hecho un partido muy serio durante 40 minutos para conseguir una victoria muy importante para nosotros. Habéis aprovechado muy bien, sobre todo los contragolpes y haciendo varias jugadas muy rápidas, ¿cómo lo habéis gestionado en esto? Sí, empieza todo en la defensa, hacíamos buenas defensas con robos y con rebotes, intentábamos salir rápido al contraataque, pero eso tampoco puede ser la tónica de todo el partido, hay que saber cuándo parar y jugar en estático y creo que hemos controlado muy bien ese momento de correr y ese momento de parar cuando hacía falta. Hemos visto hoy sobre todo una mejora en lo que es la dinámica de los tiros libres, en otros partidos anteriores estabais muy erráticos, ¿qué ha cambiado para que hoy tenga ese porcentaje tan positivo? Yo creo que hemos estado muy concentrados todo el partido y en los tiros libres es un factor que se ve cuando el equipo está metido y yo creo que esos son los factores que en ningún momento hemos desconectado y ha sido lo que ha dado más porcentaje en los tiros libres. Bueno, dos victorias consecutivas muy importantes para vuestra lucha por la permanencia, será una buena dosis de moral, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero está todo muy apretado y en dos días tenemos otro partido, el fin de semana otro y hay que seguir. Es importante esta victoria, la dinámica que tenemos ahora es buena, tenemos confianza en nuestro trabajo y afrontarlo con la máxima energía. Increíble sobre todo el apoyo de la afición, en todos los campos le está a reventar, siempre tenemos mucha afición del Burgos, supongo que eso supondrá un gran motor para vosotros. Sí, sí, es muy importante y además la forma en que nos apoyan y al rival también, o sea, que todos los rivales respetan nuestra afición es algo que dice mucho, que no es faltar ni nada, sino que es solo centrarse en su equipo. Yo creo que eso nos representa a todos y que estamos muy contentos de tener esta afición. Tenemos que ver el vídeo porque ahora son cabezas duras y es difícil hablar después de derrota como hoy. También en esa diferencia no se ha podido dar el paso para remontar en esos dos últimos cuartos a pesar del apoyo de la afición, a pesar de la actitud que solís tener en estos partidos. ¿Cuál ha sido? Nos ha faltado una serie, una serie de dos, tres triples consecutivos. Burgos ha controlado muy bien el partido y nada, se han merecido para ganar hoy. De acuerdo, pues muchas gracias. Nada, gracias. 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 Gracias.